Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Carlos González podría ir a Toluca. Reportes aseguran que el jugador de los Tigres es del interés de Ignacio Ambriz para la apertura 2022. Sin embargo, por el momento no pueden negociar su salida de la Sultana del Norte pues el cuadro de Miguel Herrera está disputando las semifinales. Carlos González es del interés de Ignacio Ambriz para llegar a las filas de los Diablos Rojos del Toluca. El ex de los Pumas podría cambiar de aires de cara a la apertura 2022. Sin embargo, en su mente está el remontar este fin de semana con Tigres y derrotar a Atlas. En el Guardianes 2-0-2-1 el actual jugador felino se fue de los Pumas para llegar a las filas de los Tigres a partir de ahí suma 54 partidos con 11 goles. Además, con esto los Diablos se reforzarían aún más. Por otro lado, hace unos días Toluca hizo oficial la llegada de Thiago Silva, Jean Meneses y de Sebastián Saucedo al equipo en busca de arrancar con todo la apertura 2022. Pues en el clausura 2022 la escuadra del infierno tuvo muchos altibajos. A finales del mes de mayo Toluca se prepara con duelos amistosos para ir calentando su presentación en la apertura 2022, luego de tener un choque ante el Bayern Leverkusen. ¿Alexis Canelo dejará a Toluca para llegar a Pumas? De las anotaciones que realizaron los Escarlatas en la campaña regular, dos fueron de parte de Pedro Alexis Canelo, quien recientemente comenzó a ser señalado como prospecto para llegar a los Pumas de la UNAM. Sin embargo, la realidad es que parece son solo especulaciones sin fundamento, ya que los del Pedregal contemplan otras opciones de elementos para que se integren al conjunto felino en la apertura 2022.